Ya hemos ido averiguando un poquito más acerca de qué se trata este evento que van a hacer ahí en la calle, ¿cómo se llama esa calle? Arturo Prat, frente a la catedral, al ladito de donde estamos nosotros. Según un lecherito que alcanzamos a vislumbrar desde la cámara, justo hay un semáforo que nos tapa por la chita, pero alcanzamos a ver que es un evento, una feria del empleo que llama la gobernación y el CENSE. Ya les vamos a ampliar un poquito más porque algo alcanzamos a ver que decía que entre las 10 y las 15, así que no puede ser hoy, debe ser mañana o están muy atrasados porque ya resulta que son pasaditos las 10 y media y están recién armando, así que no creo que sea para hoy día ya pronto, ¿no? Pero vamos a seguir averiguando y le vamos a contar, porque una feria del empleo siempre es bueno saberlo. Hay tantos desempleados hoy día que podrían obviamente venir para acá con su currículum, con sus datitos y inscribirse, o a lo mejor hay peguitas ahí directas, no sé, podríamos tener un contacto directo, por ejemplo, con el gobernador para que nos contara, o con la gente del CENSE también para que nos contara de qué se trata, ¿no es cierto? Pero mientras tanto vamos a revisar las noticias, ¿les parecen? Bien, partamos por la tercera, ¿les tinca? Ya, les cuento, miren, en la tercera, bueno, en la portada vienen varias cositas de las que ustedes saben que nosotros después vamos a ir más o menos desmenuzando. Hay algunas, por ejemplo, todos cantan a violeta en Buenos Aires, tuvieron oportunidad de ver, aunque sea un pedacito, un ratito, el tema del concierto este que se dio ayer, porque se transmitió en directo por la televisión pública argentina. Así que ya vamos a estar hablando un poquito más de qué se trataba. Pero vámonos en la tercera, empezamos a ojear un poquito la tercera, vienen varias cositas de las cuales yo me las voy a saltar, pero fíjense que en la página, en la página 22, 22, sí, sale una cosita que dice, Energía pide a firmas catastro de electrodependientes, los cuales serían unos 6.500 en todo Chile. El sondeo es para priorizar la restitución del servicio ante eventuales cortes eléctricos. La agrupación de estos pacientes ha exigido al Ministerio, además, subvencionar sus cuentas de luz. Aquí hay dos problemas, hay dos cosas. A raíz de que hubo una señora, el fallecimiento de Marta Gamboa en la madrugada del martes, reveló las dificultades que viven los pacientes electrodependientes ante cortes de energía. También dicen que en la comuna de Providencia hubo una persona que habría muerto debido a que también era electrodependiente en el sentido de que necesitaba balón de oxígeno y no se le podía dar en ese minuto, pero no, está confirmado, lo escuché sí en la mañana en la radio, serían dos las personas que estaban en esta situación, que murieron debido a esta situación. Pero también hay otro tema, que es muy bueno eso del catastro, o sea, yo la verdad que pienso cómo no lo habían hecho antes, cómo esperaron que hubiera una o dos muertes para hacerlo. Pero además hay otra cosa, hay una agrupación que está pidiendo que sean sus cuentas de alguna manera indemnizadas, que los puedan subvencionar. Dice, las cuentas de luz son hasta siete veces más altas que las cuentas normales, pueden alcanzar fácilmente los 180 mil pesos mensuales. Ahora, si bien es cierto, tú eso ya lo sabes, lo tienes asumido, sabes que vas a tener ese tipo de cuenta de luz, pero resulta que 180 mil pesos mensuales para alguien que a lo mejor vive con, no sé, con un sueldo mínimo o con un sueldo más o menos bajito, que no es solamente una persona, son varias personas las que viven de ese mismo sueldo, 180 mil pesos es mucha plata para poder estar gastando solamente en luz. Fíjense que hay una señora que dice que su hijo es también dependiente, tiene artrofia muscular espinal tipo 1 y dice que necesita máquina para que respire, máquina para las secreciones, máquina para que coma, máquina para prevenir accesos de tos, un asistente, dice, de tos, un saturómetro, una bomba de alimentación. Bueno, entonces, claro, por supuesto, con todas esas máquinas, obviamente gasta muchísimo, no es una persona de muchos recursos, de hecho han hecho un fanpage en Facebook que se llama Facu Lovers, porque su hijo se llama Facundo, Facu Lovers, entonces venden peluches, venden tazones, cualquier cosa para promover, para lograr de alguna manera subvencionar su cuenta de luz. Miriam, sobre la otra persona que murió en Providencia, es una señora, Jimena, de 92 años, ella era oxígeno dependiente, y llevaron un generador de electricidad el día lunes, lo instalaron, pero se lo robaron en la madrugada de lunes para martes, y el martes lo repusieron y ya era tarde. Pero ya era tarde. Oh, qué penca, cómo puede ser posible. Era en un hogar, ella estaba en un hogar. En un hogar de ancianos. En un hogar de adultos mayores también dependientes. Ya, ya. Oh, qué bueno. Ahí entonces está, gracias, gracias, Ebesita, por la aclaración, porque ahí entonces sí, sabemos que de Frenton, sí, hubo dos personas que sus muertes estuvieron ligadas a este drama, ¿no? Pero pasemos a otra, a la hoja de al lado. Dice, lo que debe saber de la ley Cholito. Fíjense que ayer se promulgó la norma sobre tenencia de mascotas, que contempla multas, restricción de sacrificio, rescate de animales en emergencias, y un registro nacional. Así que ya sabe, usted de ahora en adelante va a tener que preocuparse de inscribir a sus mascotas. Esto permitirá identificar a los responsables de los animales ante cualquier problema con la ley. De no hacerlo, ojo, tiene hasta 700.000 pesos de multa. Así que ahora los pillines estos van a tener que andar con carnet, ser absolutamente identificados. Ahora, también hay un registro de mascotas que son mordedores, que son un poquito más complicados. Eso va a haber un registro especial para estos que son un poquito más malosos, ¿no? Y así que, ojo, que dice por otro lado que el rol de las municipalidades, ellos son los que van a tener que rescatar, sanitizar, esterilizar y reubicar a los animales sin dueño. No, ojo, que si encuentran paseando a un perrito sin dueño, lo van a tomar como perrito abandonado. Así que, esa práctica que tienen muchos vecinos de repente de dejar a su perrito afuera, ellos salen, se van y dejan al perrito afuera, que camina para allá, que anda para... Si lo pillan por ahí, aunque tenga chip, pero se anda sin el dueño, lo van a tomar como perrito abandonado. Así que si a usted le gustan sus mascotitas, más vale que las cuide. Si no, mejor no tenga mascota, ¿no es cierto? Así que sigamos, sigamos, sigamos revisando, sigamos revisando. Miren que nuestros invitados ya llegaron. Así que vamos a ir bien rapidito. Tenemos unos invitados bien simpáticos que nos van a venir a hablar del tema de fondos de ayuda para los emprendedores. Vamos aquí a la página 40. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que esto del concierto del Teatro Municipal? Del Municipal del Colón de Buenos Aires. La obra de Violeta Parra volvió a brillar en un emotivo homenaje en el Teatro Colón. No sé si algunas personas tuvieron oportunidad de verlo. Ayer lo transmitió la televisión pública de Argentina y como en los cables viene esta frecuencia, se podía ver en directo. Cantaron varios artistas nacionales y varios artistas también argentinos. Dice, cerca de 3.000 personas llegaron anoche hasta el Teatro Colón de Buenos Aires. Se encontraron con una imagen poco habitual, coronado el más prestigioso de los escenarios de la capital argentina. No solamente argentina, de toda Latinoamérica. Bueno, pocos minutos después de las 20 horas, el actor nacional radicado por muchos años en Argentina, Don Patricio Contreras, abrió los fuegos leyendo un texto que el poeta Raúl Zurita dedicó a Violeta Parra, a lo que le siguió la abertura de la orquesta a cargo del maestro Guillermo Riffo. El otro día, cuando fue el día de los directores de orquesta, se me olvidó saludarlo a Guillermo Riffo. Fuimos muy amigos en la época en que yo estudiaba música. Extraordinario. Él estuvo a cargo de los arreglos sinfónicos. Y bueno, hubo varios personeros, varias personas bien conocidas dentro del ámbito musical. Javier Aparra, Soledad Pastoruti, que es la misma Soledad de antiguo, de anterior, pero ahora se pone el apellido además. Y obviamente los chilenos estuvieron, bueno, obviamente Ángel y Javier Aparra. Estuvo, ¿cómo se llama? Beto Cuevas. Kevin Johansson. Kevin Johansson era conocido porque era, antes formaba parte de un dúo, ¿no es cierto? Ustedes que son más musicólogos chiquillos, ¿saben? Sí, era de un grupito, y después se separó. Ahora funciona como Kevin Johansson, solamente. Ángel Parra, Jepe, el Beto Cuevas, que cantó precioso. Yo lo escuché. Justo cuando estaba sapeando, estaba cantando él. Fue hasta la presidenta. Y fue hasta la presidenta para allá, que se pegó un viajecito y estaba con el, ¿cómo se llama? Con el embajador. ¿Cómo se llama el embajador? Yo les voy a decir el tiro. Antonio, José Antonio Viera Gallo. Estaban con él en un, ¿cómo se llama? En un balcón. Escuchando. No en el balcón de al frente, en un balcón dentro del teatro. En un palco. En un palco, eso. Bueno, en la página 44, fíjense que viene una noticia muy buena. En la página 44 dice, exitoso primer trasplante doble de manos en un niño. Hace un año y medio, menor de 8 años, fue sometido a pionera cirugía en el Hospital de Niños de Filadelfia. Hoy escribe y come por sí solo. Pero médicos dicen que estos pacientes deben recibir una compleja terapia de inmunosupresores de por vida. Aquí está la foto del pequeño Sion Harvey, antes de recibir el trasplante. Lo vemos ahí en la foto central. ¿Cuál fue la idea? Aquí en una infografía, arriba a la izquierda, esa misma infografía, dice la edad de los 8 años. Ahí sale el corte, perdió las manos por una infección, una septicemia causada por bacterias. Un equipo médico de 40 personas, médicos y enfermeras, con una operación que duró 10 horas. Hoy tiene ya 10 añitos. Seguramente debe tener una serie. Y en el dibujito de más abajo, en la infografía que está más abajo, sale todas las cositas que le pusieron. La arteria, el hueso, es como unieron. Es una maravilla en realidad. Una maravilla lo que lograron con este cabro chico, que obviamente debe ser feliz. Y en la paginita de al lado, en la 45, si usted la tiene por ahí, sale la fotito del niño un año y medio después de la operación, ya con las manos trasplantadas, y está con un balón en la mano. O sea, y muerto de la risa en realidad. Bueno, en la página anterior no lo veíamos. Estamos muy tristes. Bueno, era un niño, es un niño, ¿no? Pero en la paginita de al lado, y besita, si la encuentras, por favor, póngala. Y mientras tanto, le voy a contar que en Chile solo se han realizado implantes de extremidades. En el Hospital del Trabajador, el implante es más complejo que el trasplante, dicen acá. Bueno, le quedamos viendo la fotito. Si no la encontró, no importa, porque yo no le había avisado que la íbamos a mostrar. Ah, y también, fíjense que, tampoco le dije a la EVE, pero en la tercera, viene hoy día una separata bien interesante sobre el seguro de cesantía. Mucha gente no sabe ni siquiera que existe, ni cómo funciona, etc. Entonces, yo creo que es bueno que le echen una miradita, porque aquí vienen las cosas básicas de cómo funciona, qué es el seguro de cesantía, cómo puede afiliarse, es obligatorio o no, cómo se realizan los pagos, cuántas lucas puede tener, cómo le dividen las lucas cuando usted lo pide, porque no siempre es, no toda la plata va a ser igual todos los meses. Va a partir primero con más dinero y luego va a ir bajando. Y si no lo usa, usted sabe que se va aposando. ¡Ahí está la foto del chiquitito! Espérenme que les digo al tiro cómo se llamaba, porque no me acuerdo. Se llamaba Kevin, Kevin algo, no, Sion Harvey. Ahí está la fotito del niño, un año y medio después de la operación, ya con las manos trasplantadas, pero chocho, feliz de la vida. Ahora, yo creo que eso son miles de operaciones las que le quedan, porque como está creciendo, seguramente le van a tener que seguir haciendo operaciones en estas partes, ¿no? Porque claro, va a crecer este hueso, pero esta otra parte no. Así que quizás cómo funcionará, eso no lo sé. Bueno, chiquillos, vámonos a las últimas noticias, porque aquí sí que vienen varias cositas, me voy a tratar de ir un poquito más rápido. Ahora, fíjense, en la página 2 hay una noticia que ustedes seguramente no saben, yo tampoco tenía idea. Dicen, así funciona la planta solar más grande de la región metropolitana. ¿Sabía usted que había una planta solar en la región metropolitana? Yo tampoco tenía idea. Y funciona en Quilapilún. ¿Sabe usted dónde queda Quilapilún? No. Tampoco tiene idea, ¿no ve? A 40 kilómetros al norte de Santiago. Y genera electricidad para abastecer aproximadamente a 110.000 hogares al año. Bueno, es buenísimo. Yo no tenía idea que existía. Son 350.000 paneles fotovoltaicos que tiene la planta Quilapilún, divididos en grupos de ocho y montados sobre barras que tienen un sistema automático de seguimiento solar. O sea, estas cuestiones se van moviendo desde que parte el sol en la mañana tempranito hasta que se esconde. Durante la noche, los paneles solares, que son bien inteligentes, se ponen en una posición de seguridad o posición bandera, le llaman. Es decir, quedan horizontales. Esto es por si hay vientos en la noche o cualquier tipo de peligro que pueda poner la estructura, ¿no? Así que, fíjate tú, súper, súper buena, paneles sembrados en 288 hectáreas, siguen al sol durante el día, desde que sale hasta que se pone. Lo encontré muy bueno porque no tenía idea que existía y tampoco sabía ni siquiera que existiera Quilapilún. Perdón, perdón a los kilipunenses, porque la verdad que no sabía que existía esta regia espectacular planta. Que además, en la página 4, explican un poquito más, fíjense que dice, gerente de la empresa dueña de la planta tiene por apellido Solar. Así que explicó que los paneles que captan la luz del sol en este lugar se ensucian menos que los que hay en el norte de Chile, porque hay menos polvo. Es por eso. Pero fíjense que esta es una empresa en realidad privada, la dueña de esta planta de energía que le vende entonces la electricidad al alumbrado central. Y ahí nos explica que la red central de Chile, la red eléctrica de Chile, está dividida en el sistema interconectado del norte grande y el sistema interconectado central. Y ahí es donde ellos inyectan la energía que producen. La planta de Atlas en la región metropolitana tiene una máxima producción de 110 megawatts. O sea, puede abastecer a 110.000 hogares al año. Ya es bastante. Ahora, claro, es más chiquita que la hidroeléctrica Rappel. Por ejemplo, tiene 377. Y el proyecto Cielos de Tarapacá, también de energía solar, tendrá 600. La energía es absolutamente limpia. Y la otra gracia es que la empresa otorgó más de 100 empleos a habitantes de Quilapilún Alto en tareas directas durante la construcción de la planta. Y se comprometió a reforestar 288 hectáreas de la zona con más de 175.000 árboles. Bien, por ello, ojalá que existieran más iniciativas de este estilo, ¿no es cierto? Y aquí les quiero contar, bueno, yo creo que a lo mejor ya lo han visto, el gran condorazo del año que se mandaron en la municipalidad de Talca. Yo no sé si la EVE alcanzó a encontrar el video, porque dice en la página 6, ¿qué falló en el simulacro de rescate que terminó en Chascarro? Vean el siguiente video, chiquillos. Bueno, aquí estaban haciendo un simulacro de incendio y encontraron a dos personas que estaban, que decidieron que se iban a saltar. Miren lo que pasa. ¡Oh, condorito! Eso sí que fue condorazo del año. Resulta, lo explican acá. Veámoslo otra vez, yo me quedo callada, veámoslo. ¡Oh, heavy! Bueno, fíjense que en la noticia explican lo que pasó. Dicen que de partida el simulacro estaba pensado para que pusieran ese conchón inflable, pero frente, frente a la entrada del edificio. Pero había gente trabajando que se negaron a salir. Entonces, alguien, anda a saber tú quién, porque hasta ahora no se sabe, decidió que en vez de poner el colchón inflable ahí, lo corrieron un poquito para acá. Y lo pusieron ahí y no se fijaron que ya el colchón estaba haciendo presión contra el farol. Y tampoco le avisaron a nadie de tal manera de haber puesto unos conos o algo que indicara que ahí no se podía estacionar en ese momento. Y resulta que, claro, obvio, un colchón inflado. Cae alguien ahí, ¿qué va a pasar? Ley básica del señor Pascal. Obviamente eso se va a expandir hacia los lados. Y corrió al farol, que ahora están diciendo que además la municipalidad es la culpable porque el farol estaba suelto. La cosa es que este pobre señor dueño del auto que vieron ustedes ahí abajo, que yo creí que no le había pasado nada, y sí le pasó. Ahora me fijé bien en el video que mostramos recién. Era auto nuevito, tenía 10 días de comprado, no tenía ni mil kilómetros porque dice que primera vez que iba recién, porque le pidieron ir a un amigo, le pidió ir a hacer un trámite al conservador de bienes raíces en Talca. Y él fue, se estacionó como buena persona, lo llevó al amigo, hizo el este. Y cuando volvió a la una, más o menos, dice que esto ya estaba la pelotera, estaba lleno de gente, todos miraban, él no sabía de qué se trataba. Y está su auto, no solamente con el vidrio de atrás todo roto, obviamente, sino que dice que lo descuadró porque fue de lado la fuerza. Dicen además que un señor más o menos dijo que la persona que se tira provoca una caída de más o menos el equivalente a la fuerza de un 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, es como si hubiera habido un choque, por lo tanto, lo descuadraba y dice que lo único que pide es que, por favor, no se lo arreglen al auto, sino que se lo cambien porque su auto era absolutamente nuevito y obviamente se le va a desvalorizar con esta cuestión. Ahí, feo condorito que se mandó a alguno que decidió, no, ni por qué, córrese, córrese, córrese un poquito más para allá y listo. Ahí están en la investigación. Pasarán meses hasta que se sepa realmente qué pasó. Y algo que no le dije a la EVE que lo buscara, pero fíjense que los kinesiólogos y la bota de cartón dice todo es válido, si hay que salvar una articulación. Una chica fue al sapu de San Rafael de La Pintana con un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. Según le diagnosticaron, tenía un esguince grado 2. Como no había material médico especializado, ¡oh, llevesita, lo tenías! ¡Oh! Eres una maravilla. Ante la necesidad de prestarle atención, una enfermera decidió inmovilizarle el pie con cartón y una huincha de embalaje, lo que había a su alrededor. Y fíjense que el arreglo improvisado es alabado por los especialistas. Con lo que sea, dice, con tablitas, como sea usar palitos de lado, o incluso tablas, o lo que se encuentre, pero lo que hay que hacer es inmovilizar. Así que, bien por la enfermera que atinó de esa forma. Oye, en la página, me voy a ir súper rápido leyendo los puros titulares, pero es que hay mucho. En la página 16, dice, Genio eriqueño se luce en movido campamento científico. Yo lo que quería destacar, en realidad, es este campamento científico que se realiza en Picarquín, aquí en la sexta región, en San Francisco de Mostazal. Cualquier cosa, chiquillos, si a ustedes les interesa, porque estos son para puros cabros de colegio, chiquillos de colegio, que pueden ir a hacer este campamento, son más o menos como 150, 160 personas que llevan para allá, alojan ahí y tienen una serie de, primero, escuchan charlas, hacen actividades lúdicas, interactúan con jóvenes emprendedores, etc. Es una serie de actividades muy, muy interesantes para chiquillos jóvenes. Atento, que para los nuevos campamentos hay que ver en la página web www.explora.cl Yo no sé si alcanzo algo más, no alcanzo algo más, si alcanzo algo más. Mira, fíjense que en la página 18, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de los accidentes del trabajo? Bueno, aquí sale, conozca las partes del cuerpo que se lesionarán según su ocupación. Fíjense que aquí hay una cosa chonísima. Dice, métase al predictor. En el sitio web, esto no pasa, .cl, obtiene información de cuándo corre más riesgo de sufrir un accidente laboral. Debe poner su nombre de pila, edad y en qué sector económico se desempeña. Según eso, usted le van a decir, mire, avísenle a sus amigos, según las estadísticas de la Asociación Chilena de Seguridad, es probable que sea una caída con lesión o en una pierna, un promedio tardará unos seis días en recuperarte, etc., etc. Según el ejemplo que sale acá. Así que, ojo que las mujeres somos las más propensas a las caídas. Yo creo que puede ser por los tacones. Puede ser una opción. Y en los varones, el responsable es, adivinen quién, el celular. Ese es uno de los más, de los que más se mete en esta cuestión. Bueno, acá, miren, aquí, llegó la ley Cholito, dice su mascota, deberá tener carné y estar inscrita. Cuando nace tu hijo, inscribes al registro civil. Bueno, acá va que establecer una plataforma del registro que va a depender de la subsecretaría interior y que la idea, entonces, es que las personas vayan, inscriban a su perrito. Y también habla del registro de los perros camorreros, estos que son buenos para morder. Viajes en bus frente al low cost. En los trayectos largos vamos a competir. Claro, porque en los trayectos cortos, obviamente, uno prefiere el bus. También hay gente que dice que prefiere el bus, entramos largos, sobre todo la gente joven, porque se van bajando en los lugares, en los que van como caleteando, ¿no? Entonces, van conociendo un poquito más. Pero, dice que también se van a meter en cuanto a competir con esto de los low cost. Y también les quiero contar que aquí en la página, usted la debe haber visto, es una fotografía que se hizo bastante viral. En la página 39, dice impactante imagen de las piernas de un ciclista en el Tour de Francia. La fotografía fue subida el martes a una cuenta del ciclista polaco Pawet Polchanski. En ella se ven sus trabajadas piernas, ultra hinchadas y venosas, como si estuviera a punto de convertirse en Hulk. Qué impresionante, en realidad. No sé si se habrá tomado la foto después de un tratamiento con hielo calor, dicen nuestro ex ciclista Vázquez, chileno, al ver la fotografía. Pero fíjense que acá hay un médico que dice, está de moda en el ambiente del ciclismo y el spinning. Es una desintegración de la fibra muscular y se liberan unas proteínas que son dañinas para sobre todo el riñón. Hay una insuficiencia en la irrigación de la sangre producto de la congestión por el ejercicio extremo. Eso lo dice don Jaime Catalán, que es un traumatólogo de la Universidad de Chile y que dice que podría deberse a una enfermedad que se llama rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis. Esto que presenta las piernas de este ciclista del Tour de Francia. Y creo que sería todo lo que les voy a comentar por el día de hoy, porque estamos un poquito atrasados. Hay una exposición, ojo, hay una exposición que recupera olvidadas protagonistas del arte chileno. A través de 40 obras se estructura un recorrido que valora la producción artística de estas autoras. La exposición se llama Desacatos. Está en el Museo de Bellas Artes, en el Parque Forestal, hasta mediados de septiembre. Vamos a encontrar ahí obras de Blanca Merino, Paula Ultunate, que es considerada la primera pintora nacional, Laura Rodin, escultora que organizó a partir de 1938 La Mujer en el Progreso Nacional. Así que si tienen la oportunidad de ir, vayan a verla, porque en realidad es una muy buena opción. Nosotros somos un poco alejados de ese tipo de eventos. Y por último, quiero hacer mención a una pequeña cosita del diario La Voz de San Bernardo, donde vienen varias cositas. Fíjense que aquí sale, por ejemplo, el origen de la palabra gringo. Dicen que podría deberse a que los mexicanos les gritaban en la batalla del Álamo, en Texas, les gritaban Grings Go! O sea, verdes, váyanse, por el tipo de uniforme. Bueno, hay varias fórmulas que dice acá de cuál sería el origen de la palabra gringo. Hablan del asalto en el barrancón, hablan de, bueno, efemerides del mes de julio, hay unas pildoritas de humor muy simpáticas. Bueno, hay varias cositas que usted las puede ir comentando, conversando, vienen al final unos, incluso sacaron, qué buena, esto es como los diarios antiguos, ¿no? Que vienen con historietas, ¿no? Los diarios de antes venían todos con este tipo de historietas, algunos con algunos puzles, con distintas cosas entretenía interesantes. Así que nada, yo hoy día los voy a invitar, sí, a, antes de irme, los voy a invitar, no de irme a ni una parte, de irnos a comerciales, pero nos vamos, les voy a invitar a una, miren, está sonando, está sonando, Winsó, porque las vacaciones de invierno son un inviernazó en Winsó. Ven a conocer a nuestro hipopótamo recién nacido. Además, disfruta con nuestros nuevos restaurantes y guía tu recorrido por el parque desde tu celular con la nueva aplicación Winsó. Revisa todo lo que tenemos para ti en este inviernazó en Winsó.cl y no te olvides de adelantar la compra de tu entrada en nuestra web para ingresar al parque sin filas ni recargos en estas vacaciones. Winsó tienes que vivirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!